Niurka Marcos conquista Tepito con su humildad. La vedette cubana se paseó por las calles del famoso barrio mexicano, saludando a sus fans y tomándose fotos con ellos. Por eso te queremos tanto, Niurka. Como eres con el público, comentan en redes, admirando su sencillez y cariño hacia sus seguidores. No es como otras famosas que oyen cuando ven a los fans pidiendo fotos. Ella no, dicen algunos, destacando la amabilidad de Niurka. La bebé la jefa patrona, la reina indiscutible del pueblo.